Música Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ¿Qué es para ti ser peruano? Bueno, para mí ser peruana es ser una ciudadana que conoce su país Reconoce la complejidad y la diversidad que existe en todo su territorio Conoce su historia y trata en la mayoría de los casos de ser lo más coherente con sus responsabilidades ciudadanas Conoce sus deberes y derechos Pero sobre todo también es consciente de la situación y de la historia que nosotros tenemos Y de acuerdo a eso trata de responder a las necesidades del país A veces para el caso de la ciudadanía Aplica esto que también se dice mucho en educación ambiental Piensa globalmente y actúa localmente Es lo mismo, pensar en el país pero actuar en tu quehacer diario En tu vida cotidiana También actuar en coherencia con el cariño que le puedes tener a tu país ¿Qué es tu compromiso con el Perú? Mi compromiso con el Perú como médico Desde la profesión que ejerzo Es el hecho de poder ayudar a todas aquellas personas Que requieran de nuestra ayuda En el sentido de que también celebramos en estos 200 años La rica herencia de médicos antiguos Que desde sus inicios se ha buscado investigar Y hallar la cura de múltiples enfermedades Los médicos no solamente tenemos la consigna de salvar vidas Sino también tenemos la parte de la investigación Tenemos la parte de la prevención Todo aunado en un sentimiento de empatía De justicia Y tratar de ayudar hacia un bien común A toda la población que requiere nuestros servicios En los distintos niveles en los que se ofrecen los servicios de salud Entonces en estos 200 años También desde el punto de vista de mi profesión Celebramos a todos aquellos peruanos Que a lo largo de la historia Nos han legado un importante mensaje A todos Como por ejemplo Tenemos a los trepanadores de la cultura Paracas Tenemos a Daniel Alcides Carrión Y así muchos médicos Que a lo largo de toda su vida Durante los distintos momentos de nuestra historia En búsqueda de nuestra independencia De nuestra libertad Han sabido no solamente estar protegidos en un hospital Sino que han sido parte de esta Han sido parte de esta lucha Por obtener nuestra independencia Entonces Todos Heredamos esto Asumimos el compromiso De Mantener Los ideales Por Por todos aquellos Médicos que nos antecedieron ¿No? El bien para todos La igualdad para todos Y La continua promesa De Ser mejores cada día Para poder Ayudar ¿Y qué reflexión tienes en el Meso Perú Al llegar al Bicentenario? Bueno Me gustaría sentir alegría Pero La época que estamos viviendo Es una época Es una época de muertes Diarias Con nuestros compatriotas No es motivo de celebración Asimismo Hay mucho que hacer Con el Perú En lo que Concierne a la educación No es motivo De De celebración ¿No? Y principalmente En lo que concierne A los valores Nuestro país Llega al Bicentenario No solo Con la pandemia Del COVID Sino también Con corrupción Eliminar Esto último Es un gran Chabajo A largo plazo Y esto Se debe comenzar Desde la familia Educando a nuestros hijos Desde chicos Con valores Enseñándoles las cosas Que en la vida Se ganan con trabajo Con mucho esfuerzo Y no siendo trampa ¿No? Sí, exacto Bueno, las expectativas Como peruanas Son muy altas ¿No? Porque estamos pasando Por una crisis Sanitaria No solamente sanitaria Una crisis política Y una crisis económica Entonces la expectativa Es alta Porque nuestro próximo Presidente Va a asumir Un gran reto ¿No? El gran reto De Primero Establecer medidas Para poder frenar La pandemia Que lamentablemente No se está logrando No solamente En nuestro país Sino a nivel mundial Entonces Uno de los Grandes retos Que tiene nuestro Presidente Es Traer vacunas De forma masiva ¿Para qué? Para prevenir Que más peruanos Sigan infectándose Y sigan falleciendo Por este virus mortal Luego de que se logre El control de la pandemia Pues la expectativa Es alta En el tema De la crisis económica Que también estamos viviendo ¿No? Entonces esperemos Que nuestro próximo Presidente Cualquiera que salga Elegido Tenga Las agallas Y la fortaleza Para poder tomar Las riendas De 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 la conducción De este país Porque No va a ser nada fácil Pero esperemos Que Que esperemos Que sea un éxito Su gestión Quien sea elegido ¿No? ¿Cuál fue tu experiencia Con el COVID-19? Mi experiencia Con el COVID-19 Ha sido Realmente cercana Porque en mi profesión De médico He tenido que Atender a los pacientes Tratar de Con los equipos Que se encuentran En nuestro sistema De salud De darles El mejor cuidado A veces A veces Incluso Tratar de Acompañar Aquellos Que lamentablemente Por la pandemia No han podido Sobrevivir Pero ese es el esfuerzo Que hacemos Cada día ¿Cómo sería El Bicentenario Ideal En el Perú? El Bicentenario Ideal En el Perú Sería celebrar No solamente Con algunas alegorías O fiestas Sino el empeño De cada uno De los peruanos En desarrollar Mejor su actividad O sus estudios En el caso De ustedes En el colegio Y pensar Todos Como una Actividad Que se realiza Todos los días Como si fuera El Bicentenario O sea que nuestra nación Siga creciendo En todos los momentos En todos los aspectos Y para terminar ¿Nos podría brindar Un consejo Para todos los peruanos? Bueno Seamos conscientes Del gran país En que vivimos Cuidemoslos Con nuestro trabajo Duro Y honrado Todos somos parte Del desarrollo No solo el gobierno Y en esta época Que estamos viviendo Debemos ser todos Responsables Haciendo cosas Tan simples Y básicas Como el lavado De manos El uso De las mascarillas Salir solamente Cuando sea necesario Ponerse bien La mascarilla En realidad Cuidarnos Cuidarnos Entre todos Es una tarea En conjunto Pues en estos tiempos Lo único Que les puedo aconsejar Es que se cuiden Que hagan sacrificios A pesar que es difícil Desde los más pequeños Desde los más niños Que de repente Es difícil No poder salir a jugar No poder reunirse No poder reunirse Con los amigos De igual forma Nosotros los adultos Pero no tenemos Otra opción Tenemos que cuidarnos Mucho Para evitar Que nos contagiemos Y para evitar Que las personas Que queremos Se contagien Por otro lado También es importante Que desde pequeños Nos cuidemos Cuidemos nuestra salud Hagamos ejercicio Hagamos deporte Que comamos saludablemente Comamos frutas Comamos verduras Que no comamos comida chatarra Porque si desde niño Optamos por tener Una vida saludable Nos volvemos Adultos sanos Y si somos adultos sanos Vamos a tener Un envejecimiento También sano Que es lo ideal Que es lo ideal También para que así Cuando vayas preciando Tengas una vida Muy confortable Por lo que entiendo Exacto Exacto Sebastián Porque cuando ya eres adulto Cambiar es difícil Si todo esto Tú lo aprendes Desde chiquito Y tú lo tienes Como un hábito El cuidarte El hacer deporte El comer saludablemente El mantener Un peso saludable Cuando seas grande Para esto Para ti va a ser Una rutina Va a ser algo sencillo Pero si desde niño Tienes actitudes Incorrectas Te dedicas solamente A ver televisión Los videojuegos No te mueves Empiezas a engordar A comer chatarra A comer golosinas Ahorita tú no lo vas a sentir Porque eres pequeño Pero más adelante Cuando crezcas Van a venir las enfermedades Y pues A nadie le gusta Estar en un hospital ¿No es cierto? Mira, el consejo Básico Es conocer nuestra historia Porque Si tú conoces La historia Te vas a dar cuenta De todas las movidas De todo el juego De tronos Que se ha desarrollado Durante 200 años El consejo Es eso ¿No? No conoces Si no lo conoces No vas a poder Revertir La situación ¿No? Vuelvo a repetir Estamos Están pasando El último bastión Y es impresionante Que los diálogos Y el pensamiento De hace 200 años Sigue vigente Los problemas Que se presentan ahí La desfragmentación De una sociedad Sigue totalmente vigente Hoy en día Entonces No hemos aprendido Ni de la república Ni de la democracia Ni de los derechos ¿No? Crecimos Quizás También Sí, sí Hemos ido creciendo Y las generaciones Nuevas Tienen que ser Mucho más conscientes De todo De todo lo que ha pasado ¿No? En esta etapa pandemia Realmente Lo mejor En este momento Superar esta etapa ¿No? De crisis Entonces Lo que se está diciendo Todo Hacer tres puntos básicos Usar la mascarilla Distanciamiento social ¿No? Y lavado de manos Eso es lo fundamental Y luego Tener expectativas ¿No? Hacer metas Para seguir avanzando Tenemos que aprender A desarrollar Desde el punto de vista Económico Tenemos que desarrollar Desde el punto de vista Profesional Y a ustedes jóvenes Estudiar Porque el estudio Que lo va a diferenciar Mucho En todos los aspectos Que ustedes desean Lo que van a estudiar Es lo mejor Para ustedes Y cuando están estudiando Cada año Va a ser diferente Cada año Van a crecer más Y van a lograr Lo que ustedes desean Para mi creo Que el mayor consejo Que cuando Que trabajemos Que trabajemos De manera honesta Con la verdad De manera empática Y creo que No perdamos Cada uno En su profesión El instinto De investigar Y que con eso Si todos ponemos Un granito De arena Y somos Y nos ponemos Y nos ponemos La camiseta Del Perú Primero Vamos a lograr Hacer de nuestro país Un país Grande Pero necesitamos Gente honesta Gente grasa Gente responsable Y compromiso Y compromiso Que en realidad Esos son valores Y virtudes Que garantizan La confiabilidad De una persona Porque si no Si uno no Se compromete Si uno no Es responsable En realidad Nunca nos vamos a mover De donde estamos El consejo Es mantener La calma Ante la incertidumbre Política A veces Nos fastidia Pero hay que tener El horizonte De una nación Próspera Tener la paz En cada uno De nosotros La tranquilidad El esfuerzo Y la fe Que todo va a salir Cada vez mejor Tener la paz El esfuerzo Tener la paz Gracias.